Bienvenidos a Cocinando Sano gracias a U.S. Meat Export Federation y a Wisconsin Beef Council y U.S. Beef. Soy doctora Cindy Orellana y como médico en nutrición quiero recomendarle el aporte de proteínas pero sobre todo de la sanfocina que lo encontramos con el aporte de aminoácidos y en esta ocasión voy a recomendarle costilla alta de res. Puedes hacerlo de manera muy versátil, platillos como un saconcho, puedes hacer una sopa, puedes hacerlo asado, puedes hacerlo al vapor o de la manera si tú prefieres horneado que es una de mis favoritas. De cualquier manera el aporte que tú tienes con Sarcocina es la reparación y la energía necesaria para las proteínas de tu músculo. Así que si tú eres un deportista quieras reparar todo y recompensar tu metabolismo después de tu rutina de ejercicios te recomiendo tu mejor aporte de proteínas 24 a 26 gramos diarios. Puede disfrutar de su platillo como el mío y además nutrirse con proteína americana de alta calidad. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!